Oye, pues dice Jessy Alonso, llega la maestra y le dice a Jaimito, a ver Jaimito, dígame cómo se llama el químico que evita que las mujeres queden embarazadas. El nitrato de... Le gustó aquel bato, llega temprano hombre. Mañana. Oye, ahí está otro, otro de escuela. Ahora, llega un niño con la maestra y le dice, maestra, quiero hacerle una pregunta porque anoche oí algo raro en los cuartos de mi papá y mi mamá. Dígame, la luz se come. Bueno, llega otro señor que estaban bien enamorados y luego le dice, mi amor, tengo otra. Dijo, tengo otra. Dijo, pero el primero en llegar es Fernando Lozano, el único. Levanta un chiste. Levanta un chiste. ¿Qué estás diciendo? Que aquí está el único. Ya no le digo patrón porque se enojan los de las redes sociales. Soy tu patrón, como quieran. Porque dice que un tigre no puede ser patrón de un rayado. Soy tu patrón. Oye, pues resulta que iba un tigre y un rayado, se fueron de fiesta. Y de regreso, ¿quién crees que manejó? ¿Quién? El rayado. ¿Por qué? Porque tiene años de no tocar una copa. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Ya pasa. Estuvo bueno. Vas a venir a los chistes. Defiéndanos. Defiéndanos a los rayados. Oye, había un señor, padre de familia, rayado, que de repente le dice a su hijo, Hijo, en el examen que vas a presentar, si lo repruebas, olvídate que soy tu padre. Al día siguiente llega el niño, el más tarde llega el niño a su casa y le dice, Hijo, ¿cómo te fue en el examen? Dijo, ¿quién eres? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Alejandra, en Medellín. Estaba un chino y un mexicano. El mexicano le dice, hola. Y el chino, sí, cómo no, son las once, pleita. Y aquí está Liz Briones. Primero Lorena. Bueno, primero Lorena porque estaba en la fila. Lorena Corchinas. Las dos, las dos. Falta de mantel. Corazón. Las dos. Primero tú, mamita. Bueno, adelante. ¿Por qué los tigres le tienen miedo a las cebras? ¿Por qué? Porque tienen rayas. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah, mono! ¿Y tienes otro? Nada más. Porque tú me lo pasaste. Muchas gracias. De la gente que lo está dejando. El mío. Venga. Ríanse porque nos lo mandó una persona que ve el programa. El mío también. Este, ¿qué? Ah. Llega un borracho, así borracho, así exacto. Llega un borracho, Alcohólicos Anónimos, con un vacío así solo, ¿verdad? Como que venía de la fiesta. Y luego le dicen, oiga, vino solo. No, échale, y elito. ¡Lo hice bonito! Margarita Guerrero. Margarita Guerrero lo hice con todo mi cariño. Se le vaya muy bien. Omar, muchas gracias. Vete, amiga. Y aquí está, Omar, el cachetón. Échenlo un micro. ¡Épásele! ¿Puedes hacer un micro, Anita? Aquí está, Omar, el cachetón. ¿Qué onda? Oye, llegó un señor con el doctor. Le digo, doctor, lo que pasa es que tengo una bolita que me sube y me baja aquí, no sé qué será. ¿Es uno de Garibaldi o qué? Y luego el doctor lo empieza a examinar y dice, ah, André, lo que pasa es que trae una flatulencia confundida en usted. O sea, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que como está tan feo y tiene la cara de trasero, no halla por dónde salir. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y siguiendo con los cachetón, no, 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 aquí está nuestra compañera Alba Cero. Chili, no, no es chiste, es una anécdota. A ver. Es que llegué con mi muchacho y a mí, mi hijo que tiene 18 años, le digo, oye, me dijo un pajarito que te drogas. Y me dice, no, mamá, la que se droga eres tú que habla con los pajaritos. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. ¿Cómo no? Y aquí viene Belita, corre, Belita. Corre, Belita, corre. Solo, no solo. Corre, jece, corre. Chimlina, es que gusto saludarte, hombre. Igual. Me gusta que seamos de las mismas camisetas. Claro, las mismas camisetas. Claro que sí. Échale. Va a un matrimonio discutiendo en la carretera, pues por cualquier razón, porque a lo mejor uno es tigre y otro es rayado, puede ser, ¿no? Sí, claro. Y van discutiendo y de repente pasan por el medio de la carretera, pues un grupito de cerditos, ¿verdad? Y le dice, mira, dice, ¿son tus parientes? Y le contesta la mujer, claro, son mis suegros. Estuvo bueno. Y aquí viene Wendy Carolina Parizón, la morocha. Nosotros hablamos. Nosotros hablamos. Fíjate, Juan Pablo Espinosa Barajas dice, hagamos el amor, no me da miedo. ¿Por qué? Porque si quedo embarazado. Dijo, no va a pasar nada, te lo prometo, Raúl. Bueno, muchas gracias, Juan. Estuvo bueno. Es muy temprano. Santi, ¿estás ahí? Es muy temprano. Aquí está dando patadas. Este está bonita, este es tierno, este es de niños. Venga. ¿Qué hace una rata con una metralleta? ¿Qué hace una rata con una metralleta? ¿Qué hace? Adivínale, adivínale. ¿Qué hace? Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, es de Tinder. Déjenme en paz, nací para esto. Y ustedes sigan los mandados porque en un ratito más viene mi compadre y sabe a contar más chistes. Pero no es a mí este, sino es a mí el de México. Continuamos con más aquí en la Casa de Gente Regia, como tú. ¡Gracias!